Gracias. ¿Cuántos años son suficientes para arreglar los errores del pasado y para hacer todos los proyectos? Es por eso que como Medellín, para aquí hay que construir sobre lo construido, pero por supuesto que se le dio un nuevo plan de desarrollo que prácticamente está construido con un fundamento de terminar lo que se comenzó, pero también de traer nuevos proyectos para la ciudad. Grandes cosas, por ejemplo, hacer la segunda línea del metro, hacer cinco transmitables, hacer los accesos viales a la ciudad, formar 500 mil programadores, hacer la sede de la Universidad Distrital en Suba, hacer la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital, llevar la Universidad Distrital y el SEDA, por ejemplo, a los colegios distritales en todas las localidades en jornada nocturna. Serían muchas las cosas que propondría adicionales a lo que hoy está, incluso hay cosas en las que yo creo que probablemente podrían manejarse de manera diferente. Todas estas propuestas deben ser implementadas gradualmente. Vamos a lograr, por ejemplo, los 20 mil cupos nuevos de la Universidad Distrital, que sean en colegios de jornada nocturna en todas las localidades, pues obviamente implica una gradualidad. Esperamos garantizar los 20 mil cupos antes de que se acabe el gobierno. Al mismo tiempo, vamos a formar 500 mil programadores en cualquier área de conocimiento. Lo importante es darles las habilidades de programación, desarrollo de software, todo lo que representa el análisis de datos. Y no importa en qué área de conocimiento estén, es decir, puede usted escoger el área de conocimiento en la que estén, pero debe tener estas nuevas competencias para el nuevo mercado laboral. Esta formación comenzará desde el colegio, por eso estamos convencidos que desde el colegio, universidad, incluso en reentrenamiento laboral, podremos tener 500 mil personas de aquí a que se acabe el gobierno. Vamos a construir 55 colegios nuevos, vamos a hacer la Universidad Distrital en la sede de SUA, la Facultad de Ciencias de la Salud, vamos a hacer en Bosa por venir precisamente porque allí se va a hacer el nuevo hospital que vamos a entregar en Bosa por venir, precisamente para garantizar que haya una integralidad entre el desarrollo de la Universidad Distrital y los proyectos de Ciudad. Vamos a comprar el lote y a fortalecer la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Y un compromiso que hemos planteado es fortalecer el acceso a la primera, digamos, a la formación en primera infancia. Somos conscientes de que allí hay una deuda histórica y que tenemos que fortalecer, si bien hay mucho de lo que se ha hecho con integración social, consideramos que tenemos que pasar el enfoque del cuidado a la formación, pues mantener el enfoque del cuidado con formación. Eso básicamente son las propuestas. Y hay una adicional que son 7 mil becas que queremos dar con la Secretaría de Educación para diferentes universidades para acceder a la educación superior. ¿Por qué 500.000 programadores? Esa es una cifra muy curiosa, muy grande. Hay una población de cerca de 9 millones de habitantes y contamos solamente la población estudiantil. Es una cifra muy grande. 500.000 programadores implica que vamos a empezar a formar con habilidades de programación, diseño de software, análisis de datos, entre otras, desde el colegio. Precisamente para que los jóvenes que se gradúan del colegio tengan las nuevas competencias que se necesitan en la economía digital. Hoy en Colombia se podría automatizar el 52% de las actividades que generan el producto interno grupo, el 52%. Es decir, más de la mitad de las actividades que producen el producto interno podrían ser automatizadas. Eso implica, como lo han dicho todos los estudios, que en menos de 30 años vamos a tener un desafío gigantesco por precisamente el reentrenamiento laboral. Son muchas las personas que van a perder su trabajo o van a salir de sus trabajos por el acceso, por el avance tecnológico. Y tenemos que apostarle no solo al reentrenamiento laboral de estas personas, sino a la formación permanente. Hoy, el porcentaje de jóvenes y niños que están estudiando en primaria es muy alto, que van a trabajar en trabajos que ni siquiera hoy existen. Precisamente por el cambio tecnológico, la cuarta revolución industrial. Entonces, lo primero que hay que resaltar es que este programa comienza desde la formación de jóvenes en el colegio. Segundo, en el momento, digamos, en la educación superior, adicionalmente tenemos el segundo enfoque. Es jóvenes que están en cualquier área de conocimiento, es decir, una persona que es ingeniero ambiental, una persona que es veterinario, una persona que es abogada, economista, técnico. No importa en qué área de conocimiento esté, vamos a ofrecerle la oportunidad de formarse en programación, para que a través de estas nuevas herramientas pueda potencializar, mejor, mejorar, utilizar su área de conocimiento. Y tercero, es el entrenamiento laboral o oferta de información para encontrar un empleo o promover emprendimiento. Es decir, cualquier persona que esté desempleada, que no está trabajando, que tiene un trabajo pero se cansó, que quiere actualizarse, que quiere lo que quiera, tiene la oportunidad de entrar. Y en ese orden de ideas, lo que estamos garantizando es que las personas tengan las habilidades necesarias para competir en el mercado laboral en el futuro, que viene ya en el futuro inmediato. Y adicionalmente, hoy en Colombia hay un déficit de 200.000 programadores, es decir, la formación de programadores va a garantizar que quienes quieran acceder a ella tengan un empleo digno y formal en corto tiempo, en una capacitación o una formación de bajo costo para el distrito y de baja duración para los ciudadanos. Pues precisamente vamos a hacer una gran convocatoria. Universidades, entidades privadas, colegios, vamos a abrir una gran convocatoria precisamente para que todos aquellos que han hecho esfuerzos en promover emprendimiento con base tecnológica, participen. Incluso son muchas las entidades internacionales que van a querer venir a Bogotá. Bogotá debe ser una capital de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos que garantizar que Bogotá sea el centro de innovación de Latinoamérica y para eso tenemos que competir, competir con el mejor talento humano formando a los mejores. Y para eso tenemos que tener recursos para incentivar que incluso vengan a formar aquí a las mejores personas. Segundo, vamos a dar incentivos para que las empresas tecnológicas vengan, dando exenciones graduales de ICA y de Predial. Tercero, vamos a buscar que se especialicen en servicios tecnológicos de la ciudad y vamos a buscar alternativas adicionalmente para garantizar, promover los emprendimientos con empresas de base tecnológica, con el fondo de emprendimiento que hemos propuesto con 40 mil millones de empresas al año. Es decir, crear un ecosistema que garantice precisamente la formación y el trabajo de estas personas. Y, vuelvo y repito, la intención de entidades nacionales e internacionales que vengan y se concentren en Bogotá para hacer de Bogotá una capital de ciencia, tecnología e innovación. Comencemos con que la Universidad Distrita tiene una autonomía universitaria y han trabajado en un plan de desarrollo de la universidad. Mi compromiso es apoyar el plan de desarrollo de la universidad y dentro del plan de desarrollo de la universidad está crear la Facultad de Ciencias de la Salud. Han establecido como una prioridad esta facultad y yo creo que es fundamental apoyar el plan de desarrollo de la universidad. Por eso apoyo la nueva sede, apoyo la Facultad de Ciencias de la Salud, por eso apoyo la compra de los predios y consolidar la nueva Facultad de Artes de la universidad. Y creo que es un centro, digamos, una cosa que debe ser fundamental es que los proyectos de la universidad converjan y convulguen con los proyectos de la ciudad. O sea, de la universidad con la ciudad. ¿Qué implica eso? Que se formen alrededor de los proyectos de ciudad, que salgan y trabajen alrededor de los proyectos de la ciudad y eso finalmente genera una capacidad instalada y un talento más preparado para asumir y para gradualmente ir asumiendo el liderazgo de los proyectos en Bogotá. Eso se combina además con la propuesta nuestra, donde el 20% de los contratistas queremos que sean primer empleo. Es decir, si el 20% de los contratistas del distrito son primer empleo y promovemos los mismos los contratistas del distrito, voy a poner un ejemplo, el metro, pues vamos a empezar a garantizar que los jóvenes que salen, no solo se formen dentro de su carrera cerca de los proyectos, el metro es el mejor ejemplo, o el hospital de Bosa, con Ciencias de la Salud en Bosa por venir, pero empiezan a formarse en la elaboración, en el desarrollo del proyecto, pero finalmente también se contratan en los proyectos y una vez se gradúan entran a ser contratistas del distrito. Eso lo que implica es que vamos a formar nuestros nuevos servidores públicos, nuestros nuevos líderes en el sector público que han venido gestando el desarrollo y en parte eso es lo que necesita Bogotá, que independientemente de quiénes sean los alcaldes, haya una base técnica que hace que se movilice la ciudad y lo más importante es que los dirigentes, que los líderes de los proyectos salgan de, digamos, a corto plazo salgan de estos, pues diría yo, programas y semilleros. En cualquier colegio privado, en cualquiera, un niño a los 10 años o 9 años tiene ya habilidades tecnológicas que son necesarias para lo que escoja. Yo no voy a asesgar, yo no voy a asesgar la formación de ninguna persona en Bogotá, pero obviamente para lo que haga, le va a dar habilidades, como matemáticas, como el bilicuismo, es decir, hoy se vuelve obligatorio que se conozca y se tenga habilidades en programación, diseño de software, análisis de datos, entre otros, que haya herramientas para la economía digital, para la transformación digital. Entonces, claro que comienza a estar, así como desde la escuela vamos a impulsar dos programas muy fuertes, uno, programación, dos, bilicuismo, son dos herramientas que requieren, no importa a qué se dediquen, en qué área de conocimiento estén, qué quieran hacer, no importa qué hagan en la educación superior. Ahora, lo que sí puedo garantizar es que si tienen estas nuevas habilidades, incluso pueden soñar con emprender, pueden tener mejores empleos, pueden tener mejores ingresos. Esta administración recibió la jornada única de la matrícula a la hora del 14% de jornada única, llegará alrededor del 20% y nosotros aspiramos llegar muy cerca al 40% y particularmente, o incluso al 35%, incluso con, o incluso no, es decir, pasar del 18% más o menos al 35%, haciendo exactamente lo mismo, construyendo infraestructura. Ahora, obviamente, eso implica también hacer una inversión en docentes, en más profesores, implica en reorganizar todas, digamos, las horas laborales, pero es exactamente lo que estábamos haciendo hoy, y es construyendo colegios. Bogotá ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, para construir colegios, para garantizar que los jóvenes puedan ir a jornadas únicas. Queda claro que un desafío para mejorar la universidad, la calidad de educación, es tener a los jóvenes en jornadas únicas que les ofrezcan las mismas oportunidades que tienen en el colegio privado. Entonces, pues nuestro programa es un 55 colegios, de los 55 colegios hay varios lotes que ya están comprados, pero además buena parte de estos recursos vienen desde el gobierno nacional, o bien sea por el sistema general de participación, o podemos buscar un convenio de inversión, como incluso ya sucedió. Buena parte de los 55 colegios que se están haciendo hoy, son gracias a la cofinanciación del gobierno nacional. Y yo me he comprometido que mi presupuesto más grande, el presupuesto ordinario de Bogotá, es decir, anual, sea la educación. Mi presupuesto más grande va a ser la educación. ¿Mayor que la proporción que tiene actualmente? Sí, claro, es decir, hoy, hoy... O sea, ¿en cuánto va a incrementar usted más o menos el presupuesto de educación? Porque además usted tendría que recortar de otros... No, a ver, hoy el presupuesto más grande es educación, el presupuesto más grande global es educación, sin contar obras de infraestructura, por eso hablo del presupuesto ordinario. Y nosotros vamos a garantizar que el presupuesto más grande siga siendo educación. ¿Cuánto? Dependerá precisamente de la inversión que logremos, la cofinanciación que logremos con el gobierno nacional. ¿Qué vamos a priorizar? La infraestructura de la universidad distrital y vamos a priorizar la construcción de colegios. Eso dependerá, pues, por ejemplo, vamos a sacar los recursos de la armonización presupuestal el próximo año, de los recursos que no fueron ejecutados, vamos a revisar la cofinanciación con el gobierno nacional, vamos a mirar los ingresos corrientes y los excedentes que se han generado. Y ahí vale, a propósito del presupuesto, también vale la pena reconocer que en el 2015 el presupuesto de la universidad distrital era 280 mil millones, hoy son 360 mil millones y considero que ese presupuesto mínimo se debe garantizar y debemos seguir fortaleciéndolo, obviamente en el presupuesto global de educación que estoy mencionando. Bueno, es un compromiso que tenemos que hacer mutuo con los docentes, ahí tenemos que trabajar conjuntamente para que se haga un proceso también interno, pero soy consciente que sin docentes la calidad de educación no mejora, es decir, y buena parte de nuestros programas están orientados a fortalecerlos, por ejemplo, en materia de programación y bilingüismo, buena parte de los programas también van orientados a ellos para darles habilidades, para darles mayor conocimiento, para darles más herramientas y al mismo tiempo pues para garantizarles más oportunidades. También es bien conocido que las decisiones, por ejemplo, en materia de salarios también tienen que ver con la reglamentación nacional y tendríamos obviamente en materia de calificación, de escalafones, de salarios, hacer un trabajo con el gobierno nacional para buscar cuál es el equilibrio y ponderar la capacidad financiera del distrito y del gobierno nacional con las condiciones que requerimos. Soy consciente de que tenemos que apoyar a los maestros en Bogotá y tenemos que trabajar en equipo, si queremos sacar adelante a nuestros jóvenes tenemos que trabajar en equipo. Bueno, pues para mí es un desafío precisamente intervenir todos los problemas de convivencia, todos los de competitividad social y es precisamente lo que vamos a hacer a través de muchas herramientas o una particular, es la cultura ciudadana que básicamente busca corresponsabilidad, autorregulación y cooperación ciudadana. Es decir, vamos a crear una alta consejería para recuperar la confianza ciudadana, para generar, digamos, un nuevo comportamiento para promover la cooperación ciudadana que es fundamental. Y eso es importante porque hemos visto que en Bogotá el problema de confianza no es de los bogotanos solo con las instituciones, es entre los bogotanos con los mismos bogotanos o los mismos ciudadanos. Entonces tenemos que hacer ese proceso de recuperación de confianza. Adicionalmente, tenemos que trabajar con la comunidad educativa, tenemos que trabajar particularmente con los estudiantes, con los docentes y con los padres de familia. Tenemos que vincularlos y tenemos que liderar un proceso para generar corresponsabilidad a los padres de familia en la formación de sus hijos, en la atención en casa, pero también en el interés, digamos, de los fenómenos que se estén generando en el entorno. Vamos a tener proyectos, tenemos un proyecto de entorno escolar seguro en donde vamos a priorizar la mayoría de los entornos escolares precisamente para combatir las mafias, la droga. Soy el único candidato que le dice no va a la droga en todo el espacio público, no solo en los entornos escolares, sino en ninguna parte, porque se facilita el microtráfico, aumenta la violencia, la inseguridad. Y en ese sentido, pues trabajar en los entornos escolares con la comunidad educativa, generar confianza ciudadana es fundamental. Y hay muchas prioridades, desde una para mí particular, son los temas de discriminación. Por ejemplo, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de promover respeto permanente permanente en las entidades distritales, en las entidades educativas distritales, incluso tenemos que ir más allá, incluso en las entidades privadas educativas, tenemos que trabajar y formar, básicamente, y brindar a nuestros jóvenes contra el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, tenemos que trabajar contra lo que se pone como matoneo, que se deriva muchas veces del tema de la discriminación, y un tema que a mí particularmente, como repito, me preocupa, es el consumo de droga. Tenemos que prevenir el consumo de droga, fuera y dentro de las instituciones. Soy el candidato más joven, pero soy el candidato que más experiencia, más conocimiento de la administración pública tiene. He administrado 3 millones de pesos, he tenido más de 2 mil personas a cargo, no tengo escándalos de corrupción, negligencia. Sacar adelante estas propuestas no solo exige, no solo exige, o es decir, exigen capacidad, exigen experiencia, y no solamente es el discurso con el que se propone. Tenemos que pasar de la propuesta a la ejecución. He demostrado que es posible ejecutar, he demostrado que es posible sacar adelante estos proyectos, y la gran diferencia con los demás candidatos es que yo voy a terminar lo que se comenzó, voy a construir sobre lo construido, voy a mejorar lo que queda pendiente, y particularmente eso me permite decir que no voy a perder tiempo. Yo no llego a improvisar, no llego a perder tiempo. Nuestras propuestas son viables, son posibles, y son necesarias. Nuestras propuestas buscan atender las necesidades de los ciudadanos y mejorar básicamente la calidad de vida de las familias bogotanas, y obviamente orientadas a que las personas tengan más y mejores oportunidades. Y nuestras propuestas están orientadas precisamente uno, a fortalecer la formación en primera infancia, dos, a la construcción de más y mejor infraestructura para garantizar el aumento en la jornada única y aprovechar programas de lingüismo y programación para generar más herramientas para los jóvenes. En la educación superior formaremos programadores, pero al mismo tiempo vamos a apoyar el plan de desarrollo de la universidad, la nueva sede en SUBA, la nueva sede en SUBA es la necesidad de expandirse en sedes y va a ser una propuesta nuestra que sea en SUBA, pero en el plan de desarrollo está la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Artes, la nueva Facultad de Artes. Vamos a trabajar para generar 7000 vencas desde la Secretaría de Educación para diferentes universidades en la educación superior y básicamente lo que queremos es integrar estos procesos de educación superior con el desarrollo de los proyectos de la ciudad, el metro, los hospitales, los colegios, garantizar que los jóvenes que hoy están formándose se integren con estos proyectos de acuerdo a sus intereses para que además tengan empleos dignos, formales y puedan promover el emprendimiento. Al final la cadena se concluye con un 20% de contratistas jóvenes de primer empleo en el distrito promoviendo el emprendimiento con nuestro fondo de emprendimiento que hemos destinado 40 mil millones de pesos para poder impulsar estos proyectos que tengan los jóvenes en emprendimiento digital pero también en emprendimiento cultural y en emprendimiento social. Gracias por ver el video. Gracias.